¡Hala de mierda! Pensaba que estabas hablando solo Gracias, ahora piensa que estoy loco Gracias, Aitana ¿A quién te gustaría borrarle la sonrisa? A ti por cabrón Ay, eres lo peor Te voy a dar, eh Ana Mena, ¿qué tal? Muy bien, estoy contenta de estar contigo otra vez, tío ¿Segura? Sí, bueno... ¿Cómo fue la primera vez que hablasteis con vuestros padres sobre sexo? Pues mi madre vino y me dijo Eva, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? ¿Y tú qué le dijiste? Digo, sí, sí, mamá Mamá, pero si vienen dos ya, mamá Habérmelo dicho antes ¿Qué consecuencias creéis que puede traer esa vacuna? Que se te hinche un músculo o que, por ejemplo, a lo mejor no puedas respirar Depende de qué músculo, a lo mejor nos interesa ¿Te quieres venir conmigo a surcar los cielos de Barcelona en un helicóptero? Sí quiero ¡Qué fuerte! ¿Serías infiel a tu pareja? Yo creo que sí Y empiezas a preocuparte porque tienes un retraso largo, ¿ok? Madre mía, un retraso largo Pero finalmente premio y descubres que no vas a ser mamá Pero madre mía, esto es una telenovela En toda regla, nunca mejor dicho Yo me tatuaría el nombre de mi pareja, claro que sí Se llama Sara y creo que puede quedar muy bonito Y si algún día cortáis pones Andonga Sara Andonga, ella lo arregla ¿Y quién rápido eres, tío? En un piano, de cola O en un piano, un piano con una gran cola ¿Tú quieres mucho siempre a tus otros compañeros? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo se llaman los miembros? Lo sabía Es que lo sabía y nunca aprendo Porque nunca me lo aprendo cuando vienes tú ¿Cómo se llaman los miembros de Efecto Pasillo? Eh, Javi, eh, Iván No puede ser No me hagas esto No recuerdo Nómbrame Nómbrame a los miembros de Efecto Pasillo El lugar prohibido o inusual En el que has hecho eso Hay un lugar, pero no te lo voy a decir Porque mis padres me matan En la cama de papá y mamá ¿Habrás he visto? No, para nada, no por eso Natalia Lacunza, vamos con tu PCR Pregunta, contesta rápido ¿Con qué artista jamás colaborarías? Kirkeo ¿Por qué? Porque me parecen bastante gilipollas Toma titular, clic, clic No me escondo, no me escondo Y me encanta que no lo hagas Porque esos son clics para la web Y es pasta para nosotros